Me cuesta creerlo Me cuesta creerlo Perdido en el infinito Y esta es la paradoja más jodida a la que el ser humano puede enfrentarse Y no, no puede La nada es una idea inconcebible para el cerebro humano Aunque podamos semisustituirla por la ausencia del todo No puedo asumir que tras pasarme la vida con el puño en el pecho Mi mano acariciará una ausencia infinitamente más grande Que la que hoy hace presencia en mis noches Paradoja tras paradoja Hay tantas como para volverse jodidamente loco Pero bueno, la paradoja de esta noche se llama resistencia Resistencia ante la nada infinita De la locura de no tener respuestas ¿Qué coño es esta locura? ¿Cuál es esta locura? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Nada infinita Nada infinita Nada infinita Nada infinita ¿Qué coño es esta locura? 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 ¡Gracias!